¡Grrr! Solo el que te arrastra, si me agarra en una araña ¿Qué maraña? ¿Los de araña? ¿Ever real? ¿Qué? Que voy a romper la pared, pero esta vez con la test Ten cuidado que anda a las diez de la noche ¿Tú estás duro? A ver ese cabullo que cae Se muestra una pasada ¿En dónde? Aquí estamos, aquí estamos En la casa del conde ¿Qué se esconde? En la casa del conde ¿Y quién es el conde? ¡Norte! ¡Norte! ¡Liris a la gaza! ¿Qué es lo que te pasa? ¿Te abrazas? ¡Liris a la gaza! ¿Qué es lo que te pasa? ¿Te abrazas? ¡Liris a la gaza! ¿Qué es lo que te pasa? ¿Te abrazas? ¡Bum, bomba! Aquí llega la bomba ¡Bum, bomba! Aquí llega la bomba ¡Bum, bomba! Aquí llega la bomba ¡Bum, bomba! Aquí está la bomba ¿Cuál es el problema de Real? Que la bomba quiera ¿Las veces te dilema? ¿Cuál es el tema? ¡Qué razón se acerca! Alguien dijo una vez ¡Larra de esta, esta proeza de aquellos que rezan! ¡El suelo! ¡No tienes miedo! ¡No tienes miedo! ¡A los que defienden su imperio! ¡El imperio de las pelas, pelas, pelas más pelas ¡Cada vez más llena de odio! ¡Odio, odio! ¡Odio! 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 ¡Bum, bomba! Aquí llega la bomba ¡Bum, bomba! Aquí está la bomba ¡Aquí estamos! ¡De nuevo! ¡En cuando salta el puente! ¡Yo! ¡Yo! ¡Al otro lado de un espejo! ¡Tú! ¡Te quedas mirando a reflejo! ¡Que dejo mi arena! ¡No te vayas hasta la muralla! ¡Vaya! ¡Aquí estás solo el que te raya! ¡El que te acerra en una araña! ¡Que de araña! ¡La de la araña! ¡Everrea! ¡Qué! ¡Que voy a romper la pared! ¡Presa ver! ¡Con la T! ¡Ten cuidado! ¡Que van a matar las 10 de la noche! ¡Pres dos uno! ¡Abrajes el abuño! ¡¿Qué quieres que les sopes una patada? ¡En donde! ¡En donde! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡En donde! ¡En donde! ¡En casa del corte! ¡En la casa del corte! ¡En la casa del corte! ¡Norte! ¡Norte! ¡Den creendo en la casa! ¡¿Qué por qué te pasa tía? ¡Abraza! ¡Quupa puto pata! ¡Tiritirita! ¡Ne Jewelaka! ¡ Pump! ¡Bumpa! ¡Aquí llega la bomba! ¡Aquí llega la bomba! ¡Bump-Bumpa! ¡Aquí está la bomba! cicana que coda laidi la nós na casa sua puta casa na casa que cava toda a puta casa que é значит que é 어 que te pasa que é만 que é que é ha 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 ¡Gracias!